Si tú quisieras venirte conmigo A esta vista yo a ti te enseño Te enseñaría lo que es el amor Pa' que sintieras lo que yo siento Si tú quisieras venirte conmigo A esta vista yo a ti te enseño Te enseñaría lo que es el amor Pa' que sintieras lo que yo siento ¡Vale! ¡Ay, vivo! ¡Ay, vivo! ¡Como yo quiero! ¡Ay, vivo! Lo que yo no tengo Te busco Yo a ti no te encuentro Te llevo yo a ti en mi adentro Si tú quisieras venirte conmigo A esta vista yo a ti te enseño Te enseñaría lo que es el amor Pa' que sintieras lo que yo siento ¡Bravo! 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 Busco entre las olas, busco la manera Si tú quisieras venirte conmigo, ahí están y yo aquí te enseño Te enseñaría lo que es el amor, pa' que sintieras lo que yo siento Si tú quisieras venirte conmigo, ahí están y yo aquí te enseño Te enseñaría lo que es el amor, pa' que sintieras lo que yo siento Vente tú conmigo, que soy flamenquito Y veremos la estrella Y aunque solo sea un ratito Y aunque solo sea un ratito Quisiera venirte conmigo, ahí están y yo aquí te enseño Te enseñaría lo que es el amor, pa' que sintieras lo que yo siento ¡Vamos allá, perro! ¡Vamos allá! 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 Si tú quisieras venirte conmigo, ahí están y yo aquí te enseño Te enseñaría lo que es el amor, pa' que sintieras lo que yo siento Gracias por ver el video.